Hoy, ¿qué anda vendiendo mi amigo? Ando vendiendo mi chiva y mi perico, compa Pues yo le compro todo lo que traiga ¿Qué anda vendiendo mi amigo? Le compro lo que me traiga Si anda vendiendo su chiva, le compro toda su carga Si anda vendiendo perico, le compro todo el que traiga Perdóneme la confianza, porque yo le hablé bien claro Sé bien que usted es vendedor, por algo me anda buscando Sabe que soy comprador ¿Para qué me anda rodeando? Una cosa yo le digo, conmigo se anda derecho A nadie le pido piado, tampoco me expande el precio Nadie vive pa' contarlo Cuando alguien me juega chueco Dígale a toda su gente que baje la mercancía Vamos, le entrego el dinero Lo tengo en sacos de harina No haga ningún movimiento Le puede costar la vida Ya no volverá usted a verme, sólo quería conocerlo Usted vende, yo le compro, le pago el día del entrego Quiero pura de la reina Porque surto al extranjero Sé bien que usted es colombiano Porque vende de la fila Conozco a toda su gente Su familia y sus plantillos No me confío de mi sombra Tampoco creo en amiguitos Tampoco creo en amiguitos